Había un cantante, no sé si se ha muerto o no, que se llama así, Polanca. No, no lo conoce. Polanca, vamos a ver Polanca. Hay de tres tipos. Primer tipo. Tú tienes el punto de apoyo entre el peso, que aquí se llama resistencia, y la fuerza que tú haces. ¿Para dónde tienes que hacer fuerza para levantar esto? Para abajo. Para abajo. ¿Vale? Entonces, cuando está aquí en medio, es del primer tipo. Por ejemplo... Aquí viene una tijera y un peso. Un peso, tú pones una cosa en uno y... De segundo tipo. Tiene... En un extremo, tiene el punto de apoyo. ¿Vale? Y luego tienes el peso aquí, la resistencia. ¿Para dónde tienes que tirar para levantar eso? Para arriba. Para arriba. Este es el punto de apoyo, entonces estás así. ¿Vale? Y levantas esto. Por ejemplo... Una carretilla. Tú tienes el eje, digamos, en la rueda. Tú coges por aquí y se levanta lo que hay en medio. ¿Cómo? Le han cambiado aquí el orden. Ahora tú te fijas si el tuyo, el tercero, coincide con el segundo de aquí. Que será lo más seguro. Tú le pones el tipo que tú tengas en tu papel. Y luego en el tercero, tienes el punto de apoyo. Y tienes la resistencia aquí. ¿De dónde tienes que tirar para que se levante? Para arriba. Por ejemplo... Aquí vienen unas pinzas. ¿Vale? Entonces tú en las pinzas, tú tienes aquí el eje. Y tú tienes que coger el dedo. Tienes que poner el dedo aquí. Y... Para que esto se cierre. ¿Vale? Ayer estuve yo con las pinzas. Liado. Pues me quedó la puntita del auricular dentro del móvil. No salía. De verdad es que te paraste y te piste a correr. Y lo tuve que abrir entero. El móvil. Desmontarlo. Funciona. Lo arreglo. No me lo crees. Puedes tirar chicle. Entonces, la fórmula es una nada más. ¿Vale? Solo hay una fórmula para los tres. Pero dependiendo del... Tira el chicle. Dependiendo del caso, hay que coger unas medidas u otras. Por ejemplo, este es el más fácil. ¿Vale? La fórmula es... ¿Cómo se llama esta distancia? La fórmula es la distancia. La fórmula es la distancia. La fórmula es la distancia. ¿Cómo? R. Así. Esta es la distancia de la resistencia, es decir, del peso al eje. Al centro. Y esta es la distancia del eje, del centro a donde tú aplicas la fuerza. Entonces, siempre se da que R por R es igual... O la resistencia por la distancia de la que está, es igual a la fuerza por la distancia de la que está. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo... Si quiero levantar un peso de 5 kilos, por ejemplo... Y esto mide, yo qué sé, 2 metros... Si esto mide 6 metros, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? Pues, 5 por 2 es igual a F por 6. ¿Vale? Y F es 10 partido 6. ¿Qué ventaja tiene la palanca? 1,6 da. ¿Qué ventaja tiene? Que para levantar un peso de 5 kilos, tengo que hacer una fuerza de 1 kilo. ¿Por qué? Porque esto está más lejos que esto. Cuanto más lejos esté, mejor. ¿Qué cambia con este? Que aquí... La R es esta... Y la F... Digo la F... La D es todo esto, ¿vale? ¿Está aclarado algo o no? ¿Qué? Sí, pero lo tienes que imprimir desde aquí, así que... Luego lo imprimimos, tranquilo. ¿Alto? La ya... ¿ wspól? Laetera...